La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Me imagino Que todos conozcan Que la población negra en Cuba Los cubanos Nuestros negros cubanos Que según un estudio De ADN que pude leerme alguna vez Prácticamente todos los cubanos Tenemos en nuestro ADN Pues la mezcla de español y africano En un pequeño porciento Quedan también algunos Algunos genes por ahí O algún ADN que tiene que ver con Las poblaciones autóctonas Los guanacabeles Todos los indios que estaban en Cuba Antes de la De la colonia Pero evidentemente La población negra en Cuba Representa un porciento enorme De nuestra población De nuestra población Y todos tenemos Como dice nuestro abuelo El que no tiene un poco de Congo Tiene de Carabalí Bueno La población negra de Cuba Según todas las estadísticas Y los estudios que he podido leerme Son el porciento De la población que está Peor empleado Que gana menos salarios Los barrios Con mucho más índices De peligrosidad Donde se combinan Varios ciclos De problemas sociales Económicos Conductuales Allí están las peores escuelas Desde la primaria Hasta el nivel superior Y precisamente También son los negros cubanos Los que menos acceden A carreras universitarias Los que menos acceden A puestos de dirección Y también En este nuevo sector De cuenta propia Pues los negros Constituyen Un porciento Muy pequeño Los negros en Cuba Dueños de negocios Por tanto Ese es el modelo Por el cual Muchos de ellos Han votado que sí Y definitivamente Pues esta minoría Dentro de nuestra nación De nuestro territorio nacional Pero que tiene una Una gran importancia Evidentemente En nuestra cultura Y en la conformación De nuestro país Va a seguir siendo Una minoría Que va a estar Falta de oportunidades De derechos De acceso De políticas públicas Y de atención concreta Para poder equilibrar Las cada vez más notables Diferencias Que se pueden observar Bueno Los colectivos LGBT Las personas Que organizadas O no Defienden Determinadas Reivindicaciones En toda la lucha De género O la igualdad De género Que tenían También Grandes esperanzas En el progreso En estos temas De esta constitución Habían personas Que incluso Daban por hecho Que al día de hoy Ya en Cuba Se iba a poder establecer El matrimonio Igualitario Bueno Definitivamente Esto ha quedado Postergado Según explicaron Para quedar bien Con Mariela Le dijeron Que otras leyes Complementarias Como el código De familia Iban a contener Una referencia Un poco más directa A este tema En mi opinión Aquí lo que pasó Es que se impuso El sector más conservador Del partido comunista En combinación Evidentemente Con la presión Que hicieron Las iglesias Totalmente Legítima Totalmente Respetable Y O sea En el sentido De que Entiendo Que todos los sectores Tienen que Tener por igual Acceso Al espacio público Para Promover Lo que creen Promover Sus demandas Y en este caso Terminó Imponiéndose El sector Más conservador Y el miedo A que buena parte De la sociedad Cubana Votara No Por la discusión Que las iglesias Impulsaron Respecto Al artículo 68 Y bueno Los activistas LGBT En Cuba Van a estar Exactamente En la misma Situación Que estaban Con la constitución Pasada Hasta el día De hoy Realmente Al menos Que yo aprecie No veo El reconocimiento Explícito De derechos Iguales Para iguales Personas En ningún Momento En esta nueva Constitución El cambio Eres tú Eres tú